¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del podio. Queremos agradecer al Museo del Automóvil, ubicado en el Autódromo de Termas de Riondo, por habernos brindado sus instalaciones. Este fin de semana en la Ciudad Termal se estuvo realizando la séptima edición del Rising Experian Pilot y la Clínica de Navegación. Nosotros estuvimos allí y te mostramos las mejores imágenes. Gracias por ver el video. Tres días de intensa actividad en el trazado santegueño, con más de 180 pilotos en pista. Y nosotros hablamos con su organizador, Beto Guad. Tres días intensos de track day aquí en el Autódromo de Termas. Contame esta experiencia tuya nuevamente que se repite. Bueno, la verdad es que muy, muy, muy contento, feliz, feliz por la cantidad de pilotos que vinieron, por tener la posibilidad de vuelta de venir a casa y de poder organizar este evento que tanta gente lo quiere. Tener la posibilidad de girar en Termas, hay muy poca gente que tiene la posibilidad. Y bueno, hoy día que nosotros podamos, nos pueden abrir la puerta para que le brindemos ese servicio a toda la gente, creo que es incalculable el precio, ¿no? ¿Aproximadamente cuántos son los pilotos que están en pista? Y hoy día están casi 200 motos, 198, 191. No fui a la oficina a ver más o menos cuánto porque creo que se anotaron 4 o 5 a última hora. Pero estamos rondando los 200 motos, así que un show espectacular. Contame, ¿qué es lo que se ve en cada jornada? Y en cada jornada, bueno, son hoy, por ejemplo, largamos temprano a la mañana, había mucha niebla, ¿sí? Los pilotos por ahí se les complicó mucho por el tema de la visual, porque no sabía nada al final del circuito. Está un poco húmeda la pista. Y bueno, y eso como la mañana salen por ahí los pilotos hasta 400, los pilotos iniciados, después está un poquito más. Pero bueno, después como a las 10 y media de la mañana se empezó a abrir el cielo, quedó un día hermoso y toda la gente empezó a disfrutar del circuito, ¿no? A aprender, aquí se trabaja mucho. Hay chicos que vienen por primera vez, hay chicos que vienen a conocer el circuito, salen a dar vuelta y a respirar porque es un placer venir. Hay mucha gente que viene a entrenar. En el caso nuestro, con todo el equipo, estamos entrenando fuerte para la segunda vez que venga el argentino, que es en agosto, para aquí. Así que estamos tratando de sacar todos los mayores datos para poder llegar y estar siempre presente. ¿Cuántas son las categorías que están participando? Seis categorías, hasta 400, que es para todos los pilotos que tienen motos inferiores a 400 centímetros cúbicos y mayores de 200. La categoría de iniciación y la categoría de novatos, que son la gente nueva, nueva, que se compró moto ayer o que tiene un nivel alto, un nivel, perdón, bajo conductivo, que está aprendiendo. Hay gente casi de 60 años también probando, que entran por primera vez al circuito. Después está la categoría de intermedio, que bueno, ahí es el número más grande de parques de motos que hay, que había casi 75 motos y lo dividimos en AIB. Que son, a ver, como dice la palabra de intermedio, son un nivel conductivo avanzado para los principiantes, pero tienen todavía mucho por mejorar y por aprender con relación a los pros, ¿no? Después está la categoría de avanzado, que ya son los casi pilotos, que generalmente giran en todos los circuitos de la Argentina y algunos que están corriendo en categoría baja del argentino. Y bueno, esa es la categoría de avanzado. Y después está la categoría de pros, que estamos la mayoría de los pilotos, un 80% son pilotos y algunos son de las categorías bajas que vienen subiendo, elevando el nivel. Y los tenemos que subir por su mejoría, ¿no? Así que termina la categoría pro, donde más aprenden, donde van avanzando, copiando de nosotros que van un poco más rápido. Así que bueno, es bastante diverso y bastante grande el nivel, diríamos, del iniciado iniciado hasta el nivel pro que tenemos nosotros. Dentro de la programación del Track Day de motos, también se realizó la clínica de navegación. Martín Corigliani nos explica sobre esta experiencia. Bueno, en esta clínica, primero, buenas tardes, lo que hacemos es instruir a los pilotos en el manejo de la navegación en sí, con el sistema de navegación que está diseñado para el evento, que es un navegador que a la vista es distinto al que uno usa habitualmente en el auto o en la camioneta para transitar las ciudades, pero que tiene en su función, es muy similar. Lo que uno hace es unir, wey, ponen puntos coordenadas en el terreno, pero en este caso nosotros le armamos un trazado y es como la semillita de Hansel y Gretel. Tiene que ir uniendo los puntos para llegar del inicio al fin. Los pilotos tienen que venir aquí, nosotros los instruimos, les mostramos el navegador, le armamos un circuito de pruebas. Esta tarde hemos probado en las orillas del lago. Algunos pilotos han dado cinco vueltas, hasta que le agarraron bien la mano y se sienten confiados para mañana encarar los 100 kilómetros de etapa. Una etapa que va a tener de todo, lugares fáciles, lugares complejos, perdidas y bueno, seguramente van a mandar algunos saluditos. ¿Destinado a qué tipo de pilotos está esta clínica? Esta clínica va orientada en el marco de Santiago Adentro. Santiago Adentro es el desafío nacional de navegación, que es de la disciplina del radio y raíz. Comparado, para que toda la gente lo entienda, el nivel Dakar. O sea, es muy similar al sistema de navegación del Dakar, al estilo de carrera del Dakar. La única gran diferencia es que estamos orientados al público amateur y a todo tipo de vehículos. La moto que uno tiene para dar vuelta en la ciudad, la camioneta que uno tiene para ir al trabajo. O sea, solamente necesita las ganas y venirse a aprender y salir a navegar. Nosotros hablamos con los pilotos y nos contaban sobre la aplicación que ustedes le brindan y tienen que aplicar un sistema de navegación. Contame un poquitito más. Bien, sistema de navegación, como te comentaba, nosotros le cargamos unos puntos geográficos que ellos tienen que unir. Hay diferentes puntos, diferentes nomenclaturas, diferentes dificultades, algunos más sencillos, otros más complejos, que hacen un poco la tarea de estar pendientes desde que uno sale hasta que llega y poder realizar todo el trayecto. Porque el piloto no sabe dónde va a ir. Siempre le tiene que hacer caso al celular o a la tablet donde está el sistema navegador. Este sistema está orientado en todo lo que es waypoints o coordenadas de GPS, que no se ven, están posicionadas geográficamente. Pero la aplicación lo ayuda al piloto a encontrarlas mediante distancia, mediante rumbo, mediante flecha, dirección. Y entonces así, uniendo todos los parámetros, es como se logra hacer una etapa perfecta. Viene el desafío Santiago Adentro. Contame un poquito más. Santiago Adentro viene creciendo. Tenemos una muy buena expectativa este año. Hemos venido a promocionarnos al MotoGP y la verdad que nos llevamos una gran sorpresa porque estuvimos en contacto con pilotos de todo el país y con pilotos fronterizos, Brasil, Bolivia, Chile. Y quedaron muy contentos de la actividad. Y bueno, la idea de este año creemos que vamos a captar nuevos participantes. Hay una gran aceptación de parte del público. Y lo estamos preparando con mucha gana. Estamos todavía tres meses, pero venimos trabajando desde principio de año. Y la idea de este año es cambiar un poquito el recorrido, darle más piedra, un poco más grabado y más diversión que lo que el piloto espera. Es un desafío que ha ido creciendo año a año. ¿Aproximadamente cuánto es la cantidad de pilotos que participan? Y este año vamos a romper la barrera de los 700 de las cinco ediciones. Generalmente manejamos un grupo de 100 a 150 participantes de toda clase y tipo, desde moto, cuatriciclo, TV, camioneta. Y de todas las preparaciones han venido pilotos amateur que se enteraron la semana anterior que estaba el desafío y se vinieron. Y tenemos pilotos Dakar que vienen a hacer entrenamiento por la modalidad del desafío, ya que es de Endurance, cuatro etapas, 1.500 kilómetros o 1.300. Y la verdad que sirve para todo público. ¡Gracias! ¡Gracias!